Informes de que Rusia, apunta a Kiev, desatan pánico. En las últimas horas, los ecos de un posible ataque ruso han desencadenado un escenario apocalíptico en Kiev. Los ciudadanos, acorralados por los rumores de un inminente bombardeo, buscan refugio entre la incertidumbre y la desesperación. Mientras tanto, las embajadas de Estados Unidos, Italia y España están entre abrir y cerrar puertas, dejando en evidencia el temor que rodea a los actores internacionales. Este pánico no es producto del azar. Las recientes declaraciones de Putin, advirtiendo una respuesta contundente tras el uso de armas de largo alcance proporcionadas por Occidente, han dado un giro siniestro a la ya tensa situación. Ante las amenazas de un ataque masivo, Kiev parece acercarse más a la tragedia inevitable. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Pánico total, en Kiev. La ciudad se encuentra sumida en un clima de angustia, atrapada entre las amenazas de ataques rusos y la creciente desconfianza hacia sus propios aliados occidentales. La información filtrada por los servicios de inteligencia estadounidenses sobre un posible ataque entre represalia ruso, ha sembrado el terror entre los habitantes y el régimen de Kiev y la exhortación de Volodymyr Zelensky a no entrar en pánico, solo ha servido para amplificar el nerviosismo. El periodista australiano John Lyons, en una emisión del canal ABC News, describió un escenario donde las Fuerzas Armadas de Ucrania y los ciudadanos se encuentran atrapados en un estado de desesperación creciente. Hay pánico en el campo de batalla. Pero el pánico también está en Kiev, afirmó Lyons, dejando en claro que los temores no solo están en las trincheras, sino también en las ciudades lejos del frente. La capital, acostumbrada ya a las amenazas de bombardeo, vive ahora un episodio de incertidumbre que parece desbordar todos los precedentes. Las embajadas de Estados Unidos, Italia y España ahora debaten entre abrir y cerrar sus puertas para recibir advertencias sobre un posible ataque a gran escala que podría tener lugar en las próximas horas. Estos cierres han sido interpretados como una clara muestra del temor que existe en el mundo diplomático occidental respecto a la capacidad de Rusia para tomar más represalias. Esta medida también ha desatado críticas desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, que acusó a los aliados de estar contribuyendo a la escalada del miedo y a la información alarmista. La situación se tornó aún más tensa cuando Vladimir Putin anunció un ataque combinado contra un complejo militar industrial en Nepropetrovsk. Según el presidente ruso, el ataque se llevó a cabo como respuesta a la utilización de armas de largo alcance estadounidenses y británicas por parte de Ucrania. El complejo afectado producía equipos de misiles y su destrucción es una advertencia directa hacia los aliados de Ucrania que proporcionan armas avanzadas. El ataque además fue una oportunidad para probar uno de los últimos sistemas rusos de misiles de medio alcance, el Oresnik, que lanzó un misil balístico hipersónico libre de carga nuclear. Las pruebas fueron exitosas, según Putin, quien subrayó que el objetivo fue alcanzado con éxito. El impacto de estas acciones y declaraciones resonó con fuerza en la Cancillería Europea, en particular Londres que ahora evidencia una creciente preocupación dada la utilización de los misiles Storm Shadow proporcionados a Ucrania. Y es que, como ya se ha reseñado en todos los medios, Putin ha cambiado la doctrina nuclear rusa, lo cual ha llevado al pánico a los políticos británicos luego del uso de sus misiles de ataques directos contra el territorio ruso. Si eres de Europa, es peligroso. Rusia tiene más ojivas nucleares que cualquier otro país del mundo, incluso más que Estados Unidos, advirtió Lyons. Sus palabras resumen el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra el continente europeo y hasta occidente colectivo frente al poderío militar ruso. La tensión se palpa en las calles de Kiev. Los mercados se vacían. La gente se aprovisiona de suministros como si se tratara de los últimos días antes del fin. Los shelters y refugios antiaéreos han visto un incremento en el número de ocupantes, mientras los sistemas de alerta se preparan para un escenario que, aunque anticipado, nadie desea enfrentar. Las autoridades locales han emitido una serie de recomendaciones para los ciudadanos, instándolos a buscar refugio y mantenerse alejados de las zonas de posible impacto. Sin embargo, el caos parece haberse apoderado de la ciudad. Los misiles ATACMS también han sido alcanzados, según informó Putin. Las bajas han afectado tanto a soldados como a civiles, y la destrucción de los misiles representa una pérdida significativa para las Fuerzas Armadas Ucranianas, que contaban con estas armas como parte esencial de su estrategia de defensa y ataque. Occidente, que inicialmente se mostró envalentonado apoyando a Ucrania con armamento avanzado, parece ahora temer las consecuencias de su propia intervención. Los británicos, quienes han jugado un papel fundamental al proporcionar misiles de largo alcance, se encuentran ahora en una posición incómoda observando cómo sus decisiones podrían desencadenar una escalada que escape a su control. La respuesta rusa ha sido categórica, y la destrucción de infraestructura clave en Ucrania es un recordatorio de la capacidad de Moscú para golpear de vuelta y golpear con fuerza. El régimen de Kiev enfrenta un desafío colosal. El apoyo de sus aliados occidentales, que alguna vez pareció ser mayor ventaja, está mostrando fisuras. Las constantes advertencias sobre la posible intervención nuclear de Rusia han llevado a los líderes europeos a ser más cautelosos en sus pronunciamientos públicos y en su apoyo abierto a Ucrania. Por su parte, Londres teme admitir que sus misiles se utilizaron para atacar a las fuerzas rusas, y esa preocupación se traduce en una actitud cada vez más reservada hacia la escalada del conflicto. Mientras tanto, Moscú es claro. Cada ataque ucraniano con armas occidentales será respondido con una fuerza proporcional o incluso superior. El presidente Putin, en su reciente discurso, dejó claro que Rusia no permitirá que se ataque su territorio sin consecuencias. Y las pruebas del sistema Oresnik no son más que una muestra del poderío que Rusia está dispuesta a desplegar para garantizar su seguridad e integridad de su territorio y enviar un mensaje contundente a Occidente. En este contexto, la situación de Kiev se vuelve cada vez más insostenible. La población agotada, tras años de conflicto, se enfrenta ahora al espectro de una escalada que podría llevar la guerra a sus calles de una manera aún más brutal y sin que ellos lo hayan pedido o fueran consultados. Mientras tanto, los refugios se llenan, las escuelas cierran, las embajadas abren y cierran temerosas. De todo esto, solo deja un vacío que refuerza la sensación de aislamiento y vulnerabilidad que se respira en el aire. Kiev, que alguna vez soñó con una victoria respaldada por Occidente, se encuentra hoy en un limbo esperando el golpe que podría definir su futuro. La amenaza es real y el pánico se ha instalado como un habitante más de la ciudad que ni la prensa ya puede ocultar. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario. Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.